buenas cómo están bueno les quiero hacer este vídeo cortito para mostrarles cómo emprolijó los platos que les mostré en el vídeo anterior en el último quedaron así ven que queda como el bordecito un poco marcado acá quedó con estas re barbitas de arcilla y lo mismo con el otro entonces para emprolijarlo lo que hago es una vez que están secos si recuerden que se seca lento con el de arriba una vez que están secos con una esponjita de estas verdes son esponjas de fibra pero que se usan para la parrilla que son bien suavecitas vamos a ir de a poquito dejando los bordecitos para emprolijar siempre que usen lija usen barbijo o máscara si yo ahora no estoy usando porque si no no se escucha mi voz pero traten de aunque sea usar barbijo porque no está bueno respirar este polvo sobre todo si tienen taller o si si lo hacen seguido si o que el ambiente esté también obviamente ventilado y yo uso guantes porque se me secan mucho las manos pero siempre y sobre todo lo más importante es lo del barrijo o lo de la máscara si van a ir de a poquito siempre tengan cuidado con los platos no hacer mucha presión tratamos con mucho cuidado porque se pueden quebrar muy fácil así que vamos a emprolijar ahí un poquito el borde vamos a dar vuelta vamos a ver de abajo como está en este caso está bastante prolijito yo lo sostengo con una mano y con la otra voy arriba emprolijando sí como un diario en la mesa para que no se llene tampoco la tela de polvo y lo mismo voy a hacer con estos dos en este en que le quedan estos pedacitos le paso por arriba la textura no se borra ya mucho más prolijo si además esto para cuando se hornea después como tiene borde queda medio filioso y es incómodo manejando y como ya les dije ojo con la presión que hacen y con el otro les quería mostrar una opción de cómo pintarlo que está buena estos están obviamente estos platos todavía no están horneados y si no nos podríamos dejar antes de hornear para este paso al menos yo lo hago así y ven que están súper prolijos es apenas un poquito lo que lo que estoy emprolijando porque yo siempre trato de emprolijar lo máximo que puedo las piezas cuando están aún frescas o en estado de cuero y con un pincelito de estos viejito le sacamos el polvo después los platos para hornear en el bizcocho o sea el bizcocho es la primer quema digamos donde ya después pasa a hacer cerámica los platos yo no los alpino más que de a dos el plato va directamente apoyado en la placa del horno y arriba pongo como mucho otro plato si es posible de la misma forma mejor no más que eso si eso es importante a tener en cuenta mi criterio es de la manera en que menos se quiebran pero bueno eso también es cada uno tiene su propia manera de hornearlos y yo tampoco los paro ni nada de eso bien y vamos con este por último que no le voy a pasar mucho para que no se pierda la el dibujo un poquito le voy a sacar el polvo les voy a mostrar cómo lo pueden pintar vamos a quitar el polvito les voy a mostrar cómo lo voy a pintar en este caso yo voy a agarrar un óxido de cobre negro está bien aguado no sé si llegan a ver lo ven que es bien líquido pueden usar óxido pueden usar pigmento o pueden usar engobe bien aguado para mí si tienen engobes que son las pinturas digamos a base de arcilla que son estos les muestro para que vean estos bien agudos también van y no hace falta que tengan pigmentos y engobes yo creo que con este material ya está perfecto pueden ir variando la forma de pintar si bien vamos a agarrar el óxido cargamos bien el pincel y vamos poniendo sobre la textura ven que va corriendo queda bárbaro porque después cuando se hornea la textura queda súper marcada y resalta mucho más el dibujo no arrastró mucho el pincel porque no quiero que como no está cosido que se pierda el dibujo sí que vaya como comiendo la textura esto lo pueden hacer así en crudo o con la pieza ya bizcochada ven como se empieza a notar muchísimo más el dibujo que tiene queda súper lindo bueno quería mostrarles básicamente eso creo que nunca les había mostrado como un prolijo los platos y me parece que está bueno como ir mostrándoles todo el proceso como siempre les digo esta es mi forma de hacerlo hay un montón de formas más vayan probando también lo que lo que ustedes más les sirve y tengan mucho cuidado también a la hora de emprolijar uno por ahí siempre tiende a querer emprolijarlas demasiado y es ahí cuando terminan rompiéndose las piezas y no está bueno es hay que saber cuando parar y cuando detenerse a la hora de emprolijar y también eso que les comentaba de tratar de usar barbijo o máscara para no estar respirando polvo porque no está bueno la larga así que bueno espero que les haya gustado que les haya servido este videito corto cualquier duda como siempre me la dejan en comentarios y recuerden que en la descripción están mis redes sociales y mi tienda online si quieren suscribirla y nos vemos en el próximo vídeo